Brujería, tus ojos pusieron en mí, brujería, tu hechizo nubló mi razón porque al principio no te quería y hoy por ti llora mi corazón misterioso, no sé lo que tiene tu amor, misterioso el sueño se escuchó tu voz y al despertarme con tu recuerdo y ahora apareces en una ilusión y no me importa lo que pueda suceder ni me importa lo que me hagas padecer embrújame, hechízame, pero quiéreme brujería, 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 yo siento muy dentro de mí brujería y ya no me importa sufrir un maleficio maravilloso si puedes volar hacia mí ven y embrujame ven y hechízame un maleficio maravilloso si puedes volar hacia mí ven y embrujame ven y hechízame pero quiéreme igual que yo a ti Tahuá, Tahuá conmigo